Y comienza, aquí se decide. Y comienza, aquí se dice. Y comienza, aquí se dice. Oh, 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 bien, bien. Escucha, brother, mira lo que me dirás que dejaste. Porque ahorita mismo te encuentro que mi flow es más grande. Es verdad, mi princesa, aquí con cada vez activa. Mucha expectativa y termina como expectante. Oh, mira como aquí es la defensa. Porque ahorita mismo te causaré la tristeza. Es verdad, yo pese de los dos mitos. En tu pesas de los mitos a nadie me interesa. Es una contestación. Escucha, brother, porque te lo recuerdo mi son. Es verdad, le decidas a Pilares. Pero aquí voto. Porque yo te presento. Escucha, brother, porque estás por las curas. Es verdad, yo subo videos en KHD. Y dime qué has hecho por la cultura. Porque yo te presento. Es verdad, yo comparto su talento. Escucha, brother. Mira, estoy feliz. Dice la gracia, por lo menos lo conocerán en otros países. ¡Bien! ¡Esa es! ¡Aplausos de la cultura! ¡Todo el consado, todo el consado de la marca! ¡Hacemos un aplauso en el esfuerzo! ¡Esa es! ¡Puño arriba de vos, Iaco! ¡Ojo! ¡Vamos, 4x4 empiezas! ¡Es Floyd, sí, Floyd! ¡Es Floyd, sí, Floyd! ¡Es la DJ! ¡DJ, tírala, DJ! ¡Seguete la conexión! ¡Uuuuh! ¡Que no me vete! ¡Uuuuh! ¡Yo, yo, yo! ¡Me, me, 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 me! ¡Oh, oh! ¿Sabes de quién me da en cuenta? ¿Ahorita compitiendo con qué tipo? La verdad es que te lo digo y no está escrito. A mí no me gritan porque de favor es tú. Pues ahorita te rompo y rompo los estereotipos. Los estereotipos, yo rompo la lista negra. Porque veo que al final nadie se integra. Si yo le digo al final no participen en Pilares, Pilares se van a quiebra. Pilares se van a quiebra y es insisto. Habla de Pilares cuando tengas de sus filtros. Es mucho problema porque yo estoy de todo insisto. La verdad es que ahorita mismo ya te pito. ¿Me filtro? ¿Quién me ha mencionado cuando en el primer filtro me pagaste para ser jurado? ¡Uuuuh! Pilares se van a quiebra y me has lavado las manos. Pilares se van a quiebra y me lo clavo. Pilares se van a quiebra. Pilares se van a quiebra. Pilares se van a quiebra. ¿Quién no lo dijo de cora? Yo puedo tener las manos sucias como un albañil. Esto quiere decir que son unas manos trabajadoras. Escucha, brother, porque ahorita mismo soy certero. Para que sepan como ahorita soy un guerrero. Tú no tienes manos de albañil. Yo les he bajado que quiebro porque son manos del alfadero. El alfadero, pero en el momento. Escucha, yo me encuentro el talento. Yo soy albañil y tengo conocimiento. Y gracias a mí, vamos a mejorar el templo. Y mira, como ahorita mismo aquí yo ya improviso. Ahorita misma, mira, me caracterizo. Es verdad, este trabajo de albañil. Porque los raperos siempre pasan serruchando el piso. ¡Bien! 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 ¡Bien!